¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni aquí. No tenemos elección. Hay que buscar a Surtur, soplar el Jalarhor, ni hacer justicia con Odín. ¡Ya! ¿Prenderías fuego a todo Asgard y lo llamarías defensa propia? ¿Alguna vez sugiere planes o se limita a mearse en los de los demás? El plan más obvio está delante de tus narices. No necesitamos a Odín para usar esto. Podemos colarnos en Asgard y hacerlo nosotros, delante de él. Obtenemos el conocimiento necesario para destruir esta profecía de guerra de una vez. Solo que, y me vas a disculpar, no tienes forma de entrar en Asgard. Tienen el cuerno grandote, ¿no? ¿Así que esperas que se cuelen en Asgard soplando un cuerno que suena en todos los reinos? ¡Y yo espero que te vayas a tomar vientos! Por favor, piénsalo. Grazos. ¿En qué piensas? A mí no me pidas que tracen los planes, pero te escucharé en cuanto tengas lo que necesites. Esta máscara y las respuestas fáciles que promete. Esos atajos siempre obligan a pagar un precio. Atreus, tú la has llevado. ¿Qué te parece? Es una oportunidad. En lo peor, tendremos algo que Odín quiere tener. Y si no, nos dará las respuestas. Podremos crear nuestro propio camino, sin que haya muertes. ¡Genial! Ahora solo hemos de ir a Asgard. Sé que he sido una carga para todos. Que os habéis preguntado por qué me sacasteis de aquel agujero. Yo también. Ahora está claro. Para esto os hago falta. Este es mi propósito. Una vez más, cargaré con mi lanza y os llevaré a Asgard. Disculpa, pero si podías ir a Asgard, ¿por qué has tenido que esperar hasta el último momento para decirlo? Esa es una buena pregunta, hermano. ¿Y lo has ocultado? Habrías hecho que muriéramos todos. Y había que dejar que Loki descubriera su destino. Y ya está. Todo apuntaba a este momento. Si conseguimos entrar ahí, yo voy a ir a coger a Odín. Yo no te detendré. Haremos las dos cosas. Bien dicho, hermano. Si la máscara no nos da una salida, aún tendremos ventaja sobre él. Me parece bien. Pues hagámoslo. Y rápido. Para cogerlo por sorpresa. Él odia las sorpresas. Un momento, guapito de cara. Antes me gustaría oír los detalles sobre este nuevo camino, Asgard, que dices. ¡Empieza! Es un camino antiguo. No podemos llegar desde aquí. ¿Y desde dónde? Deja que recoja mis cosas y te lo enseñaré. Tú no tienes cosas tuyas. ¿Y a dónde vas con esa máscara? ¡Brock! Eso le pertenece al chico. Él se lo ha ganado. Todo lo que tú has hecho no son más que meras minucias. Brock, no pasa nada. Claro que pasa. Esto no me cuadra. Hay demasiadas piezas que no terminan de encajar. Como, ¿por qué te está llamando Loki todo el tiempo? ¿Sabes que él no se llama así? ¡Eh! Te estoy hablando así. ¡Tú nunca te vas a callar! ¡Brock! De todas las cosas. Suelta al chico ahora y enfréntate a mí. Dile a tu hermano que me tire la máscara y trato de moverte. Freya. Si él se muere. Eso no, no era parte del plan. Pero si se muere, estamos en paz por lo de Heimdall. Y la verdad, sales ganando. Yo voy a matarte. Tómalo como un plan. Me ha encantado estar contigo otra vez. Freya, por favor. No se puede estar en dos sitios a la vez, Freak. ¡Eh! Deja ya de moverte. No vayas a arrepentirme. Me arrepiento de mucho, pero no me arrepentiré de matarte. ¡Suelta a mi hijo! ¡Yo tengo el control aquí! ¡Tírame la máscara! ¡Ya! Muy mal, hijo. Al final sí que habrá dejado. ¡Ah! Por favor, intenta salvarlo. Es necesario. No puede. No puede. Es posible que se vuelva al lago. Ya basta. ¡Ah! Sé lo que has hecho. Y te perdono. ¿Qué? Tienes que dejarlo ya. Tienes que dejarlo. Brock. ¿Todo este tiempo? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Ahora? Ahora matamos a Odin. Y a cualquiera que se interponga. Atreus. Ben. ¿Qué? ¿Dónde? Eso no importa. ¿A dónde vas? Se acabó. No puedes huir de esto, Kratos. Odin no parará hasta que lo paremos a él. ¡Te necesitamos! Padre, ¿a dónde vamos? A casa. Padre, ¿podemos...? Quiero... Quiero ir de caza. Te sigo. Estamos contigo, Atreus. ¿Qué cazamos? Ciervos. ¿Hacia dónde tiramos, chico? Hacia... donde haya ciervos. ¡Hacia dónde vamos! ¡Hacia dónde ir! ¿Quieres hablar de lo que pasó? Creo que he oído algo. Por aquí. Solo necesita espacio. Aquí. Huellas. Van en esa dirección. Atreus, la violencia nos cambia. No eres débil por sentir sus efectos. Todos sentimos sus efectos. Vamos en la buena dirección. Ahí hay ramas partidas. Venga. Sigo... ...riéndolo. El cuchillo. Brock. La cara de Cindy. Hijo. Ahí está. Codo arriba. Codo arriba. Precisión. Precisión. No velocidad. ¿Por qué? Ahora corre. ¿Y nosotros? No... ...lo entiendo. Cuando un animal está herido, tiene que detener la hemorragia. O morirá. Nos... han herido. Y esto... es una distracción. No es culpa mía. No. No. Busquemos a Cindy. Sí. Creo que sé dónde puede haber sentido. Lleganos. Lleganos. Allá donde miro, todo me recuerda a mis errores. Las acciones tienen consecuencias. Que te lo recuerden, no es castigarte. Eso parece. Si hubiera... Visto el engaño en el que caímos todos, he tenido un ataque que no podías predecir. No seas ingenuo, Atreus. Tu padre tiene razón. Hay cosas que ni los dioses pueden controlar. Svana. Espera aquí. Ven. Podemos coger el trineo cuando quieras. Gracias. Al templo de Tyr. Ahí es donde vamos. Mimir, ¿hay alguna posibilidad de traer a Brock de vuelta? Cindy lo hizo una vez. Tal vez podamos dar con el modo de repetirlo. Me temo que no, hermanito. Cuando a un alma le falta su fulgia, su rumbo, y abandona su forma corpórea como la de Brock, bueno, puede llegar al lago de las almas. No solo está muerto, le han negado la entrada más allá. No hay nada que podamos traer de vuelta. Se ha ido de verdad. Atreus, si pudieras hacer algo, te prometo que lo haríamos. No sé. Ha sido una estupidez desearlo siquiera. Hecho de menos el agua del lago. Me gustaría coger un barco y alejarme navegando de aquí. Y de todo. No puedes alejarte navegando de tus errores. Es imposible olvidarlos. Yo lo he intentado. Así es. Te seguirán a donde quiera que vayas, hermanito. Si quieres navegar, que sea un lugar concreto. El elevador del final del puente debería seguir funcionando. Podemos subir al templo en él. ¡Señor de orden! Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no quiero oírlo. No sabes lo que es eso. No dejaremos que Odín se salga con la suya. El mismo Odín al que invitasteis a mi hogar. Nos engañó a todos. Pero algunos fuimos más necios que otros, ¿verdad? Os lo he dado todo. Mi talento, mi amistad, mi casa, mis secretos, mis tesoros. Y aún seguís pidiendo. Y ahora, ¿qué me queda? Ni siquiera mi familia. ¿Quieres sentirlo? Esto es lo más parecido. ¿Qué... ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? De Podemos nada. Estás tú solo. No importa el precio. Si quieres hacer algo, apártate de una vez de mi vista. Vámonos. Déjalo. Que yo haría gusto. Yo... pensaba que éramos familia. Éramos. No hay forma de arreglarlo. ¿Verdad? No. Pero sé que me sentiré mejor cuando hagamos justicia con Odín. ¿Justicia? No buscamos justicia. Si no venganza. Cada camino que cojo, me lleva de vuelta a la venganza. ¿Será eso lo único que nos quede? Tenemos que volver con Freya. Cuando volvamos... Podemos... Vamos de verdad a la guerra. A esto hemos llegado. A esto hemos llegado. Sí. Cuando estábamos en Svartalfein, buscando a Tyr, no era esto lo que quería. Lo que pretendía. Menos si pasaba por perder a Brock. Lo sabemos, Atreus. Lo sabemos. Se lo arrebatamos todo a Simbri. No te toques muy a pecho a mi lado desde el dolor, Atreus. Aunque hable excepteramente. No te toques muy a pecho. ¡Vamos! Ya, pero no me importaría quedarme en Midgard. Un tiempo. Sí, unas pocas aventuras finales para que se nos quite el mal sabor de... bueno, de todo. ¿Sabemos siquiera si Freya sigue en la casa? No veo por qué no. La puerta trasera que usó Odín para entrar fue también su día de escape. Sin el condenado cuervo escondido en el escobero, la casa debería ser segura. Y no dejará de lado a sus aliados para vengarse. Sí, ahora es la venganza de todos. Y ya no tenemos al Tyr falso para volvernos locos. Menuda parodia del deseo de paz de Tyr. Y del mío propio. ¿Has vuelto? ¿Estás con nosotros? Bien, es la hora. ¿Es la hora de qué? De que unamos a todos los reinos contra Odín de una vez por todas. Tyr intentó unir los reinos. El Tyr auténtico. Todos lo amaban. Y hasta él fracasó. Mejor no fracasar. O no quedará nadie para intentarlo. Esto es el Ragnarok. Y Odín ya conoce cada uno de nuestros malditos planes. Sí, hemos perdido el elemento de la sorpresa. Más que eso, solo hay un modo de llegar a Asgard y no es útil. El Dalargorn. Significa entrar en el templo de Tyr. Aquí. La muralla de Asgard está aquí. Los Seinger y Ardeodín defenderán el espacio intermedio. Así que necesitamos ejércitos propios. Tantos como respondan a la llamada. En un número que Odín no prevea. Y eso para ganar la muralla, para atravesarla, debemos encontrar a Surtu. Ratatosco nos ha procurado esto. Iremos los tres. Sé dónde buscar. ¡Espléndido! ¡Aliados! ¿A quién podemos conseguir? Yo iré a Halheim. A reclutar al ejército de los muertos. Y yo volveré a Alfheim para unir a los elfos. ¿Así de fácil? ¿Unir a los elfos después de siglos de guerra? Bueno, en Alfheim me aprecian. ¿Y tú? ¿Avanaheim? Sí. Buscaré a Sigrun y reuniré a las Valkirias libres. ¿Irgar no tiene ejército? Ni Niflheim, ni Jotunheim. Eso solo nos deja Svartalfheim. Iré a Svartalfheim. ¡Sindri! ¿Estás seguro? He dicho que voy. Así sea. Buena suerte a todos. Nos vamos a Muspelheim a buscar al último gigante de fuego. Casi envidio la misión imposible de los demás. ¡Suscríbete al Fairío! ¡Suscríbete almas! ¿Has dicho que sabes dónde buscar a Surtur? Sí, descubrí los secretos de su santuario cuando fui a Muspelheim con Thor. ¿Thor? No te preocupes, no me vio entrar. No me preocupaba eso. Mira, cuando demos con Surtur, tendremos que convencerlo de que se funda con su mujer Sinmara. ¿Funda? Sí, cuando los dos se... bueno... se unan, crearán un monstruo enorme capaz de destruir Asgard. Madre. Lo siento. Tengo... dudas sobre las negociaciones con Rasbelker en Halheim. Creo que estaría más dispuesta a hablar con alguien que estuviera... muerto. Mimir, te necesitamos. Anda, ahora es una ventaja morir. Supongo que estos dos podrán arreglársela sin mí un rato. Hermano, si no te importa. De acuerdo, muchas gracias. Hablamos después. Eh, creo que veo la forja de Surtur a lo lejos. ¿Dónde está... la mujer de Surtur? Creo... que Nifelheim. ¡Atención! ¡Auka! Es posible que viesen su profecía y que tuvieran a entrarse en sus reinos para intentar combatirla. Es comprensible. Con suerte comprenderán por qué debe ocurrir ahora el Ragnarok. Si vamos hacia esa torre, a lo mejor vemos la forja. ¡Atención! 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 Mira, allí. ¡Ánima! ¡Inquierda! ¡Te han byfrosteado! ¡Hala! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Gracias por ver el video! ¡Me alegro de enviar esos cuervos de vuelta a Niflheim! ¡Gracias por ver el video! ¡Por la izquierda! ¡Abatido! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Auca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No parece vulnerable a las flechas sello! ¡Auka! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! Hay algo delante. ¡Atención! ¡Un espectro! ¡Auka! ¡Prueba a darle donde brilla! ¡Lo atujimos! ¡Es nuestra ocasión! ¡Las fuentes! ¡Es nuestra ocasión! ¡Vamos allá! ¡Fuente! ¡Lo aturdino! ¡Lo aburrimos! Una fuente rúmica estará oculta. Esos pilares parecen frágiles. Puede que haya una fuente allí. ¡Ah! ¡Ahora es mucho más débil! Muy bien. Estoy... muy sudoroso. Busquemos a Surtur. Por la puerta rota. Creo que estamos cerca. Tiene que ser él. Preguntemos. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Surtur? Pues o no es él o es que nos está ignorando. ¡Vamos! ¡Hola! Buscamos un gigante de fuego. ¡Marchaos! ¿Qué acaba de pasar? ¡Eh! Eso no estaba... ¡Primero lidiemos con estos! ¡Marchaos! ¡Marchaos! Es el guardián de este reino. Está en su derecho de defenderlo. Estás ardiendo. Aunque ya te habrás dado cuenta. ¡Izquierda! ¡No! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Es veloz! Mira, si es Surtur, tiene muchas cosas que explicar. Sabes que lo necesitamos. Nos ayudaré. ¿Quién eres? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? Lo que queda de él. ¿Por qué no nos ayudarás? Porque... no quiero. Explícate. Moriremos. Claro. Porque tienes mucho por lo que vivir. Yo no. Ella. No te entiendo. No te entiendo para nada. ¿Te mantienes lejos de Sinmara solo para sentarte y esperar la muerte? Al menos, si te unieras a ella, volveríais a estar juntos. Estamos juntos. Tengo su corazón. Y ella el mío. No es mucho. Pero basta. Pero si ni siquiera... ¿Te has enamorado alguna vez? No está nada mal. Entonces Odín triunfará. Y caerá en todos los reinos, salvo Asgard. Ya. Debe morir. Es verdad. Pero no la sacrificaré a ella, igual que tú no... lo sacrificarías... a él. Ven. Espera. Esas espadas... ¿Puedo verlas? Sí. Veo que contienen fuego primordial. No son de estas tierras. No debería importar. Sí. Podría funcionar. ¿Qué? Pon esas... aquí. Y me convertiré en tu monstruo. Pero no quiero que ella se implique. Pero... la profecía dice que debéis combinaros. ¿Seguro que funcionará? ¿Qué más me queda en la vida? Aquí no. Seguidme. ¿A dónde vamos? A la chispa del mundo. ¿Y eso está...? En el lugar donde confluyen Niflheim y Muspelheim. Donde surgieron los primeros reinos. No vas a poder atravesar esto, ¿verdad? ¿Esto...? ¿Surtur? Sigo siendo yo. Es mejor que no. Esa espada gigante que hiciste con el guantenece de los desafíos, ¿qué ha pasado con ella? Me aburrí. Mataba al tiempo. ¿Qué nos espera en la chispa del mundo? ¿Qué nos espera en la chispa del mundo? Cosas. Os va a ajustar. ¿Pero qué pasará cuando cambies? No lo sé. Ya no seré yo. Pero... ¿cómo sabrás... bueno, tu nuevo yo... cuando atacar Asgard? Tienes el cuerno. ¿No? Ya. Entonces bien. Surtur, ¿estabas...? ¿Al comienzo de... de todo? Sí. ¿Cómo fue? Ruidoso. Aquí está. La chispa del mundo. Oh... Es... hermoso. Os veo al otro lado. Es demasiado... fácil. Odín sabe que tenemos el Jalar Horn. Y que tú tienes la máscara. Tras asesinar a Brock, sabe que necesitamos a Surtur para iniciar la guerra. ¿Pero qué otra opción tenemos? Nada. Eso también lo sabe. Entonces... Pues... Entonces... Aquí está... Sí. Los... 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 Gracias por ver el video.